Señores, para análisis y para huellas hay que llevar el acta de nacimiento en extensa de sus hijos menores de 18 años. Reitero, para análisis y para huellas hay que llevar el acta de nacimiento en extensa de sus hijos menores de 18 años, pero también para el consulado. Los adultos no tienen que llevar acta de nacimiento ni a huellas ni a los análisis, pero sí al consulado.